El alcalde de Puerto Wilches, Jairo Tokica, ha anunciado que fue aprobado a nivel nacional los recursos de la construcción del dique de Puerto Wilches. En este mismo sector, hace 45 días, hicimos un llamado al Gobierno Nacional del presidente Iván Duque, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a la Alta Consejería Presidencial para las Regiones, para que atendiera nuestro llamado por la situación que vivíamos de emergencia frente al río Magdalena. Hoy, 45 días después, recibo con mucha gratitud la aprobación de este proyecto para mitigar el riesgo en este sector conocido como Vuelta Perico, el cual me dispongo a leer a continuación. Jairo Demis Tokica Aguilar, alcalde y presidente del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y del Desastre del municipio de Puerto Wilches. Asunto, aprobación, proyecto presentado por el municipio de Puerto Wilches, Santander, denominado Rehabilitación y Reconstrucción de Obras de Protección contra la Erosión e Inundación en el Sector Sur del Casco Urbano del municipio de Puerto Wilches. Debido a la ola invernal, fue declarada calamidad pública meses anteriores por erosión de tierra, afectando a las comunidades que habitan en estas zonas aledañas. Ha sido aprobado y cuenta con la asignación de recursos provenientes del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo y del Desastre para su ejecución. Actualmente se adelanta la gestión administrativa correspondiente con el fin de dar a los procesos precontractuales para la contratación de la obra e interventoría por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por lo cual agradecemos estar atentos en caso de ser necesario el suministro de información. La comunidad de Puerto Wilches recibe después de 45 días de protesta esta aprobación de los recursos con el objetivo de que a futuro estas comunidades se vean beneficiadas a través del Gobierno Nacional con gestión del riesgo y desastre.